Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Luis IX, rey de Francia, nació el 25 de abril de 1214. A raíz de sufrir una grave enfermedad desde joven, buscaba diariamente llevar una vida santa. Fue un buen esposo y un padre preocupado por la educación de sus once hijos. Como rey, estuvo atento a que en su tierra prevaleciera la justicia y la paz. Se hizo terciario franciscano, orden de la cual fue declarado posteriormente patrono. Murió de peste en 1270, cerca de Túnez, durante la segunda cruzada. José de Calazán fundó en el año 1597 la congregación de los clérigos de las escuelas Pías, para dedicarse a la educación de los niños pobres. Comenzó su actividad en los barrios más pobres de Roma. Es el patrono de las escuelas cristianas. Iniciamos nuestra celebración cantando. Con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. Con alegría, de amistad compartida, en una comida. Con esperanza, con esperanza, de escuchar tu palabra, que da la vida. Con alegría, de amistad compartida, con alegría en el corazón queremos cantarte, Señor. Con esperanza, con fe y con amor queremos llegar a tu mesa, Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Nos reconocemos como siempre pecadores ante el Señor. Y por eso humildemente le pedimos perdón por todos nuestros pecados. Señor, ten piedad, ten piedad, Cristo, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Y Dios, que es un Papa bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios, que unes a tus fieles en una sola voluntad, concédenos amar lo que mandas y esperar lo que prometes, para que en la inestabilidad del mundo presente, nuestros corazones estén firmes, donde se encuentra la alegría verdadera. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que hoy reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. 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 que Él les ha concedido en Cristo Jesús En efecto, ustedes han sido colmados en Él con toda clase de riquezas las de la palabra y las del conocimiento en la medida que el testimonio de Cristo se arraigó en ustedes Por eso, mientras esperan la revelación de nuestro Señor Jesucristo no les falta ningún don de la gracia Él los mantendrá firmes hasta el fin para que sean irreprochables en el día de la venida de nuestro Señor Jesucristo porque Dios es fiel y Él los llamó a vivir en comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor y bendecimos tu nombre Te alabamos Señor y bendecimos tu nombre Señor, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre sin cesar Grande es el Señor y muy digno de alabanza su grandeza su grandeza es insondable Te alabamos Señor y bendecimos tu nombre Cada generación celebra tus acciones y le anuncia a las otras tus portentos y ellas hablan del esplendor de tu gloria y yo también cantaré tus maravillas Te alabamos Señor Te alabamos Señor y bendecimos tu nombre Ellas publican tus tremendos prodigios y narran tus grandes proezas divulgan el recuerdo de tu inmensa bondad y cantan alegres por tu victoria Te alabamos Señor y bendecimos tu nombre Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya Que el Señor Jesús esté con ustedes Y con tu espíritu Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Gloria a ti Señor Jesús habló diciendo Estén prevenidos porque ustedes no saben qué día vendrá su Señor Entiéndanlo bien Si el dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón velaría y no dejaría perforar las paredes de su casa Ustedes también estén preparados porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada ¿Cuál es entonces el servidor fiel y previsor a quien el Señor ha puesto al frente de su personal para distribuir el alimento en el momento oportuno? Feliz aquel servidor a quien su Señor al llegar encuentre ocupado en este trabajo les aseguro que lo hará administrador de todos sus bienes pero si es un mal servidor que piensa mi Señor tardará y se dedica a golpear a sus compañeros a comer y a beber con los borrachos su Señor llegará el día y la hora menos pensada y lo castigará entonces Él correrá la misma suerte que los hipócritas allí habrá llanto y rechinar de dientes palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús queridos hermanos nosotros estamos en un camino a lo que nosotros le llamamos la escatología la inequa esa es una terminología bien teológica el escatón quiere decir la irrupción de Dios que entra en nuestra historia hacia esta irrupción de Dios Dios que irrumpirá en nuestra historia que entrará en nuestra historia pero aquí cuando nos está hablando de esta escatología es decir de la presencia del Señor que estamos esperando nosotros este regreso de Dios pero donde cada uno de nosotros había sido tiene una misión muy importante sino que que somos nosotros había sido quienes estamos en este camino de preparación y por eso tenemos que estar siempre atentos vigilantes dando ese granito de arena en la construcción del reino de Dios como decimos cuando comiencen estos cielos nuevos y esta tierra nueva que nosotros decimos entonces nosotros nos daremos cuenta que estuvimos luchando y batallando es decir tomar conciencia tomar este la responsabilidad de nuestras propias manos de que la construcción del reino de Dios había sido lo tenemos que llevar nosotros no esperemos queridos hermanos que todo venga desde arriba sino que la irrupción de Dios el escatón escatología entonces Dios que entra Dios que interviene Dios que está presente lo hace a través por medio de nosotros entonces esto quiere decir que la escatología o sea la presencia de Dios ya está en medio de nosotros el Señor ya ha resucitado el Señor ya nos ha enviado su Espíritu Santo somos nosotros quienes ahora en comunidad entendiendo este accionar de un Dios resucitado quienes con las cualidades con las riquezas personales que tenemos en el día a día tenemos que hacer crecer este mundo nuevo tenemos que hacer crecer esta vida nueva y por eso justamente el Señor nos dice que tenemos que estar bien preparados tenemos que estar atentos pero eso significa que tenemos que también nosotros despojarnos de todo egoísmo tenemos que llenarnos del amor a Dios ¿verdad? la misma gracia de Dios en cada hombre y en cada acontecimiento está presente Dios pero para eso cada uno de nosotros tiene que ser consciente de esta realidad cada uno de nosotros tiene que ser consciente en ponerse en el camino de la construcción del reino de Dios cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y para que demos testimonio por el amor en el fondo en el fondo queridos amigos queridos hermanos es el amor aquello que nos mueve el amor siempre va a ser nuestro motor nuestro dinamismo ese movimiento que nosotros le vamos a dar a la historia de nuestra vida a la historia de nuestras comunidades a la historia de nuestras familias de nuestra nación lo vamos a recibir por la fuerza del espíritu que está en nuestro corazón pero recordando queridos hermanos que somos nosotros de las cualidades evidentemente que nosotros recibimos y que tenemos de parte de Dios y luego también de verdad que tenemos que tener ese corazón tan sensible al ver este accionar de Dios de ser agradecidos porque Dios está trabajando en nosotros está trabajando en nuestro corazón el Señor nos ha dejado esta responsabilidad lo que el Señor quiere de nosotros esa nueva tierra ese nuevo cielo donde reine la armonía la paz el entendimiento pidamos entonces hoy que el Señor bendiga a nuestras familias y nos bendiga a cada uno de nosotros que así sea que así sea queridos hermanos presentemos ante el Señor todas nuestras oraciones a cada intención respondemos Señor danos tu gracia y tu paz Señor danos tu gracia y tu paz por nuestra iglesia para que el Señor fortalezca a todos los fieles y gocen del amor mutuo oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz por las vocaciones sacerdotales para que aprendan a ser servidores del reino y de los demás oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz por todos nosotros para que siempre tengamos un corazón sensato para responder a los desafíos de nuestra comunidad oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz por nuestros difuntos para que gocen la salvación por la misericordia de Dios Padre oremos al Señor Señor danos tu gracia y tu paz Dios Padre de bondad escucha todas estas oraciones que te hemos presentado por el mismo Jesucristo nuestro Señor Amén este es el momento de alegrar la mesa con el vino y con el pan en que ofreceremos y consagraremos en que hemos de comulgar este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor Padre de Jesús Padre de Jesús bendice lo que presentamos hoy y que al preparar tu mesa se renueve el gozo de saber tu amor bendito sea Señor Dios del universo por este pan fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros pan de vida bendito seas por siempre Señor bendito sea Señor Dios del universo por este vino fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos Él será para nosotros bebida de salvación bendito seas por siempre Señor en el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia recemos a Dios Padre todopoderoso el Señor reciba de tus manos este sacrificio para el avance y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia Oración Señor que en el sacrificio único de Cristo te has adquirido un pueblo de hijos sé bondadoso con nosotros y concede a tu iglesia los dones de la unidad y de la paz por Jesucristo nuestro Señor Amén que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios todopoderoso y eterno pues aunque no necesitas de nuestra alabanza es don tuyo el que seamos agradecidos y aunque nuestras bendiciones no aumentan tu gloria nos aprovechan para nuestra salvación por eso unidos a los ángeles te aclamamos llenos de alegría Santo 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 es el Señor en verdad Padre y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezcan tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso por eso Padre te suplicamos que santifiques por el Espíritu Santo estos dones que hemos separado para ti de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias a este bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes y del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dando gracias a este bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre y la alianza nueva y eterna que sea ramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía queridos hermanos este es el sacramento de nuestra fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor Jesús así pues padre al celebrar ahora el memorial de la muerte y salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos su amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos con María con María la Virgen Madre de Dios los apóstoles y los mártires y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa a nuestro obispo al orden episcopal a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia reúne en torno a ti Padre misericordioso a todos tus hijos dispersos por el mundo a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria por Cristo Señor nuestro por quien concedes al mundo todos los bienes por Cristo con él y en él a ti Dios Padre en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén y ahora queridos hermanos con mucha fe decimos la oración que el Señor nos ha enseñado Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos Señor de todos los males concédenos la paz en nuestros días para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia vivamos libres protegidos contra toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo tuyo es el reino tuyo es el poder y la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros mi paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu evangelio concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén que la paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu que limpias del mar este mundo Señor Bordero de Dios 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 Queridos hermanos este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor Señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanarme el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna Amén Oración de comunión espiritual Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiese recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén De rodillas yo caigo al contemplar tu bondad como no te voy a adorar Mientras te pierdes en mis labios tu gracia va inundando Señor jesús Amén Eterno amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Oración Padre nuestro, realiza plenamente en nosotros la obra de tu misericordia y concédenos tu gracia para que podamos agradarte en todo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, vamos a invocar la presencia de nuestra Madre, la Virgencita auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan una hermosa jornada, Dios les bendiga a todos. Junto a ti María, como un niño quiero estar, tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, Quiero que me eduques, que me enseñes a rezar, hazme transparente, lléname de paz. Madre, 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 Madre. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.